Música 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 No sabes quién es el padre de la noche loca, no sabes quién es el padre de esta noche loca, no sabes quién es el padre de la noche loca. Y no la ves, tienes así que necesitas el reto que te da de lo que te da de lo que te da Acepte el regalo, acepte el regalo Acepte el regalo, acepte el regalo Acepto el regalo, acepto el regalo Acepte el regalo, acepte el regalo Que te da de lo que te da de lo que te doy Acepte el regalo Acepte el regalo, acepto el regalo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!